¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez hablando sobre el capítulo 229 del manga de Dr. Stone. Y la verdad es que este es un capítulo muy interesante ya que se nos revela el objetivo del White Man. O sea, el por qué petrificó a la humanidad y el cómo los encontró. Pero muy bien, si quieren saber realmente qué es lo que sucedió, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y sin ninguna clase de demora, el capítulo comienza diciéndonos que lo que el White Man estaba buscando era a un organismo inteligente al cual parasitar. En este caso, la manera de encontrarlo realmente era muy sencilla. Y se debe a que la civilización y las ondas de radio son inseparables. Por lo que, en otras palabras, solo tenía que buscar un planeta en donde se emitieran ondas de radio regulares. Por lo que, obviamente, el planeta Tierra, al estar tan lleno de tecnología actualmente, fue una presa fácil para el White Man. Y es así como se nos muestra cómo es que algunos de ellos fueron hacia la Tierra. Pero claramente, aún falta una pregunta importante que resolver aquí. Y es el por qué petrificaron primero a las golondrinas. No sin antes revelarnos el nombre del episodio, el cual es White Man. Y ahora sí, continuando, claramente Senku le pregunta acerca de las golondrinas. Y si es que estaban probando con ellas antes de petrificar directamente a los humanos. A lo que el White Man nos dice que el método para parasitar es siempre el mismo. En el cual, primero eligen a una criatura afortunada para ser petrificada. Tal parece que realmente no estaban haciendo ninguna prueba en este caso. Sino más bien, simplemente escogieron a la primera criatura que se encontraron. Que en este caso fueron las golondrinas. Y es así como surge una pregunta interesante. Ya que Chelsea nos dice que por qué serían afortunadas si las petrificaron. A lo que eligen contesta que tal vez es por la consideración que el White Man les da. Es decir, para ellos, tal parece que la petrificación es un estado súper feliz. Porque te dota de vida eterna. Y ahora sí, continuando con la explicación del White Man. Se nos dice que las ondas de radio desplazan la fase de los elementos. Y solo sus objetivos logran ver el rayo de luz. En este caso, para dar un ejemplo. Podríamos decir que cuando petrificaron a las golondrinas. Solo las golondrinas podían ver la luz verde que emanaba de las medusas. Pero en este caso, los humanos no lo podían ver. Y es por esa misma razón que simplemente veían a las golondrinas. Caer del cielo sin más petrificadas. Y es así como se nos dice que el plan del White Man consistía en que cuando una criatura reaccione a la petrificación. Es decir, que comiencen a investigar el porqué de la petrificación de aquella especie. En este caso, las golondrinas. Ellos sabrán que esa criatura es el ser más inteligente del planeta. Y es así como comenzarán la petrificación. Ya que su verdadero objetivo o su verdadero huésped son los humanos. Y es así como finalmente sucedió la petrificación. Una vez llegando ahora sí con la petrificación, se nos explica que tal parece está diseñada para que el individuo más inteligente de todos se despetrifique primero. Y es por esa misma razón que tanto Tsenho como Senku se despetrificaron al mismo tiempo. Además de que de acuerdo al pensamiento del White Man, cree que ellos no se resistirían a una recompensa tan dulce como lo es la vida eterna. Y es por eso que a cambio de que ellos les proveen de esto, los parásitos, es decir el White Man, obtendrán el mantenimiento eterno. Y así finalmente llegando al periodo en donde Viaku ya logró llegar a la tierra con sus amigos. Y así poblando finalmente la isla del Soyuz. Pero ahora bien, aproximadamente 3.000 años después de esto, se nos muestra la civilización que aún quedaba en esta isla. De esta forma revelándonos que cuando los habitantes de la isla del tesoro pulían minerales, producían ondas de radio regulares. Normalmente su amplitud realmente era minúscula. Pero sin saberlo, tal parece que los accesorios que ellos llevaban para el pelo actuaron como una antena dipolo amplificando las ondas de radio. Lo cual permitió que los White Man se dieran cuenta de ellas. De esta forma intentando dirigirse a aquel lugar en donde los humanos se habían despetrificado. Y es así como vemos cómo es que todas las medusas cayeron en aquel lugar. Además de que también ellos mismos se encargaron de revelarles el cómo activarlas. Es decir, que primero tenían que decir la amplitud y luego el tiempo de petrificación. Y eso lo hicieron gracias a los accesorios que tenían. Ya que tal como lo explicaron, tal parece que funcionaban muy parecido al arete que le habían dado a Kohaku cuando fueron a esta isla. Y gracias a que el White Man se comunica a través de las ondas de radio, esto no fue difícil para él. De esta forma observando cómo es que debido a ellos comenzó la guerra por estas medusas en la isla del tesoro. Y es así como vemos que Gen se encuentra realmente asustado. Ya que se da cuenta por la explicación del White Man que tal parece estos seres no tienen la noción de negociación. Ya que para ellos la vida eterna es un premio absoluto que nadie realmente rechazaría. Por lo que obviamente es bastante complicado negociar con ellos. Ahora bien, continuando con lo dicho por el White Man, tal parece que tal como Gen decía, ellos se encontraban perplejos al darse cuenta de que los humanos realmente no estaban interesados en esto. Es decir, a pesar de haberles mostrado la vida eterna y poder escapar de la muerte, ellos no hicieron nada para mantenerlos. Y no solo no intentaron replicar al White Man, sino que tampoco había indicios de que ellos intentaran cambiar las baterías. Claramente porque en ese punto en la isla del tesoro, ellos no tenían la inteligencia suficiente como para intentar hacer esto. Ya que simplemente lo veían como un dispositivo que Dios les mandó o algo así. Pero claramente el White Man no estaba seguro de esto, sino que pensaba que probablemente personas se habían despetrificado. Por lo que obviamente se encontraba muy confundido por lo sucedido. Y es así finalmente como se da la despetrificación de Senku y Seno. Y a pesar de que el White Man comenzaba a pensar que probablemente se había equivocado al elegir a los humanos como huésped, ya que tal vez eran una especie inferior, es como finalmente apareció Senku y por medio de crear el GPS lograron emitir ondas de radio superpoderosas. Haciendo que el White Man finalmente sintiera otra presencia. Y claramente al ver este avance y notar que no han hecho nada por intentar replicar al White Man, comienza a enfadarse, diciendo que hay una inteligencia capaz de emitir ondas de radio con una gran intensidad. Pero entonces, ¿por qué ellos no desean la vida eterna? ¿Por qué no desean ser petrificados? Emitiendo el mensaje final de ¿por qué? Siendo el primer mensaje que los chicos captaron del White Man. Y por el cual este obtuvo su nombre. Diciendo finalmente que aquel día se produjeron las primeras negociaciones entre la humanidad y el White Man. Y terminando de esta forma el capítulo. Pero muy bien, vamos a comenzar a analizar un poco sobre lo que se nos mostró. Y muy bien, la verdad es que parece bastante interesante todo lo que nos han dicho. Claramente con esto ya podríamos tener en claro el objetivo central del White Man y el por qué mandó los demás mensajes, como el de ¿por qué quieres morir? Ya que como Chrome nos decía, esto iba más con la intención del por qué se despetrificaron. Es decir, ¿por qué no deseaban la vida eterna? Ya que al parecer el White Man no comprende el hecho de que ellos no quieran esto. Ya que obviamente no ve los problemas que podría causar este dispositivo. Por otra parte, algo que se me hace interesante acerca de esto. Es que si el White Man necesitaba a alguien que le diera mantenimiento eterno. Esto nos diría que probablemente sí existen algunos otros lugares. En donde lograron hacer esta misma negociación con alguna otra civilización. Pero lo interesante aquí sería el por qué decidieron buscar a una nueva. Es decir, simplemente porque quieren crecer o más bien porque ocurrió algo malo con aquella otra civilización. Realmente no sé si se vaya a indagar mucho acerca del pasado del White Man, pero realmente se me hace muy interesante este punto. Y por otra parte, a pesar de que el White Man parece no querer negociar del todo, ya que para él la petrificación lo es todo, es probable que tal como había dicho Senku al recibir sus baterías, él se quede tranquilo con esto, ya que era precisamente lo único que él necesitaba o lo único que él quería. Y por último, algo que realmente me parece muy interesante, es que tal parece que fue culpa de Senku que el White Man se quedara esperando a la humanidad. Es decir, si él no hubiera creado esa cantidad de ondas de radio masiva, probablemente el White Man se hubiera rendido, ya que para él esta civilización no sería lo suficientemente inteligente como para recrearlos. Y sí digo Senku porque tal parece que Senku en este punto de la historia aún no había llegado a esa cantidad de ondas de radio. Por lo que técnicamente, gracias a que Senku logró llegar a este punto, es que el White Man decidió quedarse y esperar a ver qué es lo que la humanidad hacía. Pero muy bien, creo que esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejarme en los comentarios qué les pareció este video y qué opinan acerca de lo que el White Man hizo, ¿les parece bien o les parece un poco rebuscado? Pero muy bien, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Edifonso Loredo, Detco, Emanuel Castro, Armos ZZ, Luis Maacosta, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, J Daniel Alvarado Castillo, Soulez y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.